Patricio Señores, el respeto al derecho ajeno es la paz y le evita muchos problemas pero al parecer esto no fue lo que entendió el síndico del aguacate el cual un agente de la DGC le propinó un disparo salimos a las calles a conocer la opinión del agente el parecer del agente en cuanto al manejo del de la DGC Eso es así, pero también tenemos temas muy interesantes que vamos a ver y que también el pueblo va a decir su opinión como es, ¿tú te acuerdas yo, Elvin? unos videos que han salido por ahí de hombres maltratando mujeres y ahora cuando es al revés, ¿qué tú opinas? Bueno, ¿qué opinas? Vamos a ver qué opina el pueblo más adelante le vamos a presentar esto y mucho más Así es Esta ha sido una semana muy caliente aquí en el país todo tipo de temas han estado en la palestra pero sin embargo hay algo que ha resaltado y es que la actitud que hay en este país se ha caracterizado por la violencia y aquí hay un mal manejo de las autoridades y de los ciudadanos Sí, pero mira lo que vamos a hacer O sea, hay una pandemia, por así decirlo porque vemos aún cada vez más personas violentas y las autoridades vemos como que no tienen un protocolo establecido o no tienen un régimen Sí, pero espérate, espérate, espérate Lo que pasa es No, no, espérate, vamos a Pablo por parte ¿Cuál parte? Yo no soy de defender a las autoridades cuando uno lo hace mal, lo hizo mal, punto Emma puede ser el presidente de la República Dominicana Lo que está mal hecho Pero usted como ciudadano Aún usted tenga el rango que usted le dé su gana en su pueblo, en donde sea, en donde usted quiera La autoridad, por más mala que sea por más negligente que sea Señores, la autoridad Usted no puede pretender que usted está por encima de la ley Eso está mal por él Sí, pero ahí yo no voy de acuerdo contigo porque yo te voy a decir algo Si la autoridad está cometiendo algún hecho ilícito o agravante en contra de un ciudadano por el simple hecho de ser una autoridad yo no tengo por qué someterme a eso Entonces yo le voy a hacer una pregunta Yo no estoy llamando No, 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 espérate Yo no estoy llamando a la rebelión Usted me está diciendo a mí que lo que hizo el síndico de Aguacate está bien hecho contra la DGC Yo no estoy llamando a la rebelión Ellos son los santos, pero usted está de acuerdo con eso Porque nadie sabe que muchas veces la autoridad utiliza el poder para hacer de la suya Pero eso es lo que está haciendo el síndico Mira qué sucede aquí O sea, mira qué pasa Hay mucha gente, muchos funcionarios en los pueblos y eso se da desde muchísimo tiempo que se creen ley, batuta y constitución Si el agente de la DGC estaba actuando de mala manera el síndico no era el encargado de determinar si estaba bien o estaba mal De darle una orden a la gente de la DGC que déjelo ir, que déjelo trabajar apresa la guagua pero suéltelo y a él lo trataron bien a él lo trataron bien que solamente le propinaron un disparo porque hubiera sido un ciudadano normal y lo primero es que llega un pelotón de la DGC la turba y le entran a palo le entran a patadas y le entran a trozos oye, no, espérate Vamos a ver, vamos a ver la opinión del pueblo en cuanto a este caso veamos No, el síndico fue que se buscó su problema fue el síndico que se buscó su problema el diario se dio permiso le tiramos todo arriba el informe se respeta todo el tiempo Claro que se pasó el síndico lo compaló porque en verdad eso es parte del trabajo y es un trabajo y los trabajos se respetan Bueno, yo considero yo considero que fue poco este que si él sencillamente le dice hace lo que el síndico le dice que llame a su superior porque él estaba trabajando pero él debió de de llamar a su superior nada todo eso se debió de evitar Ese tipo hay que cancelarlo eso está muy mal hecho y no podía darle ese tiro Eso lo buscó el síndico por frego que es porque está tranquilo no está hablando de la autoridad está tranquilo no tenga más poder que todo el mundazo Las dos son autoridad creo que se le fue la mano porque si él le quería latimar le hubiera dado el tiro en otro lado o no lo hubiera hecho creo que estuvo muy mal No tuvo bien no tuvo que dispararle es que ese no es deber como quiera es dispararle ya es un lío ya fácilmente pues la gente fácilmente lo cancelan porque ya hay problema y los problemas hay que evitarlos ¿Tú eso tuvo bien eso? ¿Eso se lo buscó él? Estuvo mal por el síndico actuó mal será por el poder que él tiene aquí tenemos que respetarnos uno con el otro y no queremos aprender eso Entonces la gente unos dicen que están bien otros dicen que están mal yo quiero saber si era que la gente de la DGC debía dejar hacerse matar por el síndico porque los DGC no son una monedita que le guste a nadie y eso eso lo sabemos y están para hacer su trabajo están para hacer su trabajo mi amor es que él no es una autoridad para estar por encima de la DGC algo que hay que resaltar en este hecho no es solamente lo que intentaba hacer el regidor sino que en un momento de los videos que han salido él dijo déjame llamar al coronel para que tú veas lo que va a pasar entonces la pregunta es los coroneles y los regidores trabajan en conjunto para poder que el trabajo ustedes saben que cuando pasa un accidente la actual es la reacción primero como la primera llamada de una vez la influencia pero mira que vale es el problema de nuestra sociedad dominicana y a mí nadie me diga que no es así dicen por ahí dice una canción por ahí que usted quiere un policía para que te chancee y otro para que te implante el orden eso es lo que está pasando aquí oiga lo que dice él déjame llamar al coronel para que usted vea lo que va a pasar ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? para que unirnos se aplica una escritura en el antiguo testamento que dice la ley mosaica ojo por ojo y diente por diente si usted me intenta matar yo lo voy a matar a usted si usted me ataca yo voy a activar mis mecanismos de defensa y usted ahogando a una persona le puede quitar la vida así que yo me voy a defender con lo que tenga en la mano claro que sí un freco y un atrevido el síndico del aguacate le cayó encima pero otro que le cayeron encima fue a tres delincuentes tres supuestos atracadores en los jardines del este que tenían en zozobra a dicha comunidad atracando a mano armada y ya que la policía al parecer no hace su trabajo en esa comunidad los comunitarios decidieron actuar por ellos mismos yo dijeron nadie los va a proteger a nosotros más que nosotros mismos entonces ahorita salen oye estas que ahorita quieren crucificar a estos que agarraron esos tres ángeles meterlos presos porque son ángeles son ángeles hasta que no se demuestre lo que son ángeles esto que están haciendo es una criminalidad lo que pasa es que la sociedad ya está harta de que pasen hechos violentos matan gente atracan gente oigan lo que pasa en Villamella no es nada nuevo aquí en el país lo que pasó que todo el mundo tuvo que cerrar sus negocios y dejar de salir a la calle por el miedo a las bandas no es nada nuevo en este país eso es un reflejo de todo lo que ha pasado la gente está harta pero la realidad es que la gente ya está harta y por eso es que ya están tomando a la autoridad por mano propia esto es una muestra de la debilidad de la policía en defender a la ciudadanía que la gente tenga que empezar a hacer el trabajo de ellos y atrapar a los ladrones que tienen en zozobra a la comunidad porque la policía no hace nada porque la policía implementa un plan y los delincuentes inmediatamente implementan otro entonces que dice la sociedad bueno no nos queda de otra que tomar la justicia por nuestras propias manos vamos a actuar porque si otros no nos defienden a los que le peguen con nuestros derechos te recuerdo vamos a defendernos nosotros mismos y viene una gente y mata a un delincuente lo atrapan preso de una vez 30 años pero un delincuente mata a una gente seria y no aparece nunca no se sabe quién es te recuerdo que en esa transición ustedes recuerdan que no hace hace mucho tiempo el presidente Abinader junto con otras autoridades se comprometieron a ponerle una solución o a ponerle el ojo visor en cuanto a las autoridades esperamos que de aquí ¿estás esperando eso todavía? no pero espérate porque nosotros estamos abarcando el problema pero tenemos que hablar también de lo que Abinader se comprometió espérate es que eso pase bájese de esa nube está viviendo en una burbuja está viviendo en una nube porque cuando el ministro la nube de Ocún porque cuando el ministro de Interior y Policía quien es que diseña los planes junto a su equipo Chubásque para implementarlo para la protección ciudadana dice que él no es militar que él no es encargado de la ejecución que usted le deja como usted le deja una esperanza al pueblo no tienen credibilidad la población no cree en sus planes porque ninguno ha dado resultados ningún plan que haya propuesto el ministro de Interior y Policía Chubásque ha dado resultados la policía los delincuentes siguen haciendo la suya y viene el director de la policía el general y dice yo tengo los juegos pesados usted tiene los juegos más livianos que cualquier otro porque son atracos 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 y más atracos fuertes y la población no encuentra que hacer cuáles juegos pesados deje el bla 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 y actúe ponga manos duras verdaderamente porque esos juguetitos mire sus juegos sus juegos mire son los más livianos que yo haya visto carajo oye la autoridad aquí en el país ha desaparecido y hoy hoy cumpleaños el general alten y nosotros queremos felicitarlo pero recuerde que recuerde que mientras usted está celebrando su cumpleaños en Villa Meya nadie puede salir a la calle y por ahí tienen que estar ahora mismo decenas de personas muriendo o siendo descomendados pero hay otros que prometen hacer cambios que si prometen salvaguardar y mantener la seguridad ciudadana disminuir los altos índices de delincuencia y uno de ellos es el candidato presidencial por el partido de la liberación dominicana Abel Martínez a Hipólito le preguntaron que qué pensaba sobre la fuerza sobre el crecimiento que venía teniendo Abel Martínez e Hipólito dijo esos son vientos que no tumban plátanos o sea no es que no tumban palmas esos son vientos los vientos de Abel son vientos que no tumban plátanos dijo Hipólito pero hay algo pueden ser hay algo o sea hay algo pueden ser vientos débiles pero hay un adagio un viejo adagio que dice que en la unión está la fuerza y en un futuro se puede unificar la fuerza del pueblo con el PLD y esto podría convertir esa pequeña fuerza ese pequeño viento en un huracán categoría 4 que no tumbe plátano que tumbe palmas y arraso son posibilidades papá Hipólito lo que tiene es que calmarse papá Hipólito tiene que calmarse son posibilidades papá tiene que calmarse son posibilidades espérate espérate déjame decirle algo a papá espérate lo queremos lo adoramos pero ya su tiempo pasó tiene que irse a dormir acostar temprano un chocolatico y me deja ver trabajar y tiene que decir nuevas cosas porque ya estamos escuchando lo mismo lo mismo lo mismo la gente se harta porque es que oye que lo que pasa está bien Hipólito es una figura y va a ser siempre un ente nacional de la República Dominicana eso nadie se lo va a quitar pero estamos hartas de la misma cara lo que pasa es ok vamos el comentario el comentario de Hipólito tiene una razón de ser que ustedes no han visto ok cuál es la razón de ser y la mayoría de la gente no ha visto y la realidad es que Abel Martínez todavía no es el candidato del partido de la liberación dominicana y ustedes dirán cómo así claro el PLD puede poner a quien le dé su gana todavía ahí por eso es que todo el mundo incluso a Margarita o a cualquiera de lo que tuvieron ¿por qué? porque esas elecciones simplemente fueron una medición interna por eso es que están hablando de la fuerza que él puede tener porque realmente la movilización que se vio abriendo unas elecciones a todo el mundo no fue la suficiente para dar un golpe tan grande a nivel nacional en una elección presencial a nivel del país le falta mucho por eso te digo en cierto modo no es que él tiene razón pero tiene un trasfondo el comentario o sea no está en un mal contexto lo que sí es que Abel Martínez es un candidato fresco que viene a sumar al PLD que viene a arreglar la mala imagen la mala percepción que tiene el pueblo de ese partido que gobernó en el pasado y vuelvo y repito Leonel va creciendo Abel va creciendo y si ellos crecen hay alguien que disminuye y una posible unión de esos candidatos podría dar como resultado una segunda vuelta electoral en el 2024 y vuelvo y repito no tumbarían plátanos tumbarían palmas de gran altura pero eso no quiere decir que se duerma porque hemos visto en el pasado que candidatos se duermen en los laureles y al final ¿qué pasa? viene entonces la otra parte entonces o sea lo que tú dices debe de continuar en cuanto al papel que está ejecutando pero falta todavía la realidad aquí es que la oposición le ha dado aún más fuerza a la figura de Abinader y es que cuando hablan de la calidad que hay en su gobierno y hablan en contra de los funcionarios pero a favor de la figura de Abinader al final están beneficiando a Abinader y les recuerdo a la oposición que nosotros no votamos por los funcionarios votamos por el presidente así que tienen que organizarse y tener un discurso mejor armado es que quienes afectan al presidente de la república Luis Abinader Corona no son los contrarios no son la oposición son sus mismos funcionarios pero al final el pueblo es soberano y en el 24 decidirá quién le gobernará o quién le seguirá gobernando Abinader a visita arminader a visita a visita ra a visita